estamos aquí en el rancho con demolition men vinimos a estrenar esta escopeta es una garayza esta es una escopeta customizada esta escopeta se hizo así para un show de que se hizo en tampa supuestamente no se hicieron así así de este tipo de escopetas como este tipo de color y todo eso este escopeta se hizo para un show llamado a supervivencia supervivencia men algo así y esta escopeta espero que se vea bien esta escopeta las hay uno de los de los del show entonces parece que no sé luego muchas de estas firmadas vamos a ver cómo trabaja vamos a probarla vamos a estar usando federal es un tipo de municiones que tienen tiene un pedazo de hierro el segmentado es la vamos a ver cómo funciona que está un poco dura para cargar por el tipo de pintura que le pusieron pero vamos a ver a ver cómo patea espero que sea bien bueno ya aquí tuvimos el primer problema ya no cargó el segundo vamos a ver bueno aquí se quedó trabada no sé qué pasó pero miren cómo se quedó trabada con este tipo de munición vamos a probar otra munición a ver si vamos a probar este tipo de munición a ver si con esta munición funciona porque estas escopetas son muy muy delicadas entonces les recomiendo que si los van a tener para defensa defensa del hogar hay que probarlas primero porque yo he tenido malas experiencias así con armas nuevas que él las tengo listas allí al mero momento no no funcionan vamos a probar a ver con esta munición diferente parece que no no recarga la otra munición vamos a probar son las mismas municiones vamos a probar otra vez no pasa la prueba bueno parece que como esta nueva también le cuesta le cuesta adaptarse pero no no yo no creo que este escopeta sea sea muy buena para para defensa del hogar porque ya se trabó se trabó varias veces entonces yo creo que una escopeta si no no la debiarnos de tener para el lado de para momentos críticos porque tenemos que tener una escopeta que que funcione bien entonces esta no creo que que sea una buena opción al menos porque esté nueva y le falta le falta vamos a traer diferentes escopetas de esta misma marca tengo varias de esta misma marca a ver a ver cuál es la que la que mejor funcionamiento mejor funciona perdón pero se siente como muy apretada y puede ser eso pero de que tiene poder tiene poder tenemos otra munición aquí de una vez vamos a está bien bien apretado por el no creo que es por la pintura esa con esa trabajó bien la votó bien puede ser que a lo mejor necesita de tres pulgadas estoy usando dos tres cuartos al amor tres pulgadas como tiene un poco más de más de fuerza pero como les digo voy a estar trayendo diferentes escopetas a ver y al final las voy a juntar a ver cuál cuál funcionó mejor o cuál nos sirvió bueno está muy linda pero de que esté linda no no la recomiendo hasta que no tenga un buen funcionamiento bueno amigos es todo por en este vídeo dedito para arriba con demolicion men no está bien